¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Hola amigos! ¡Y bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 214 del manga de Jujutsu Kaisen. Y madre mía, obviamente estamos en los mejores capítulos de este manga, no lo puedo creer, cada capítulo se pone mejor esta situación. Y bueno, en este episodio tendremos un enfrentamiento directo entre Sukuna e Itadori. Así es, al parecer aquel que va a enfrentar de primera instancia a Sukuna es su anterior recipiente, Itadori. La verdad es que no me lo esperaba, yo sí creí que Itadori iba a regresar en algún momento, pero no creí que él iba a ser el primero en enfrentarlo. Y sin duda alguna, lo que nos han mostrado de batalla ha sido completamente brutal. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos. Y muy bien, este episodio la verdad es que comienza bastante terrible, ya que como recordaremos en el capítulo pasado nos habíamos quedado en cómo es que Sukuna estaba a punto de comer o hacerle daño a Hana. Y lamentablemente, pues sí lo logró, debido a que con la mordida que Sukuna le provoca a Hana, le arranca prácticamente un brazo, hiriéndola claramente de gravedad. Además, esto no se termina aquí, ya que tan pronto como le arranca el brazo, también la avienta y ésta se estampa contra un edificio. La verdad es que comprendería si es que no se levanta después de esto, es decir, si se queda un rato tirada ahí sin poder hacer nada, suena coherente. Y bueno, a pesar de que la situación sí fue bastante terrible, creo que Sukuna se equivoca, al menos en ese aspecto, porque la deja con vida, como lo mencionas. Ah, eso es un buen punto. Yo creo que sigue con vida, entonces obviamente sabemos que la posibilidad del regreso de Goujo sigue vigente. Obviamente va a ser difícil, probablemente sea el último acto de Ángel, la verdad es que lo veo bastante probable. Pero me imagino una situación en la que todos estén a punto de morir, tal vez alguien se esfuerce en llevarle la prisión confinadora o la parte trasera a Hana y con su último aliento toque la prisión y lo libere después de que todos estén derrotados. La verdad es que me imagino el regreso de Goujo y ya no estamos tan lejos, o sea, estamos muy cerca porque al menos Hana también no va a aguantar mucho tiempo viva, ya que no sé si pueda utilizar la técnica inversa. Si lo puede hacer, pues entonces se va a curar, pero vamos a ver qué es lo que sucede. La verdad es que sí el daño que recibió fue bastante alto, entonces... Y bueno, es aquí donde empezamos con las cosas sorprendentes y la pelea principal del episodio, ya que como recordaremos anteriormente, ahora también regresando un poco en el pasado, pues Sukuna había atravesado en el estómago a Itadori. Por lo que claramente todos creíamos que se iba a quedar ahí al menos por un tiempo, o bien alguien iba a llegar a ayudar a Itadori y curarlo, debido a que era prácticamente imposible que se recuperara solo de esta herida. Pero en este punto vemos cómo es que él ya ha regresado corriendo a la escena. Wow, 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 wow. Solamente para quedarse en shock total al ver lo que Sukuna está haciendo. Pero esperen, antes de continuar claramente, ¿qué demonios pasó? ¿Cómo es que Itadori logró recuperarse de esa herida y llegar tan rápido a la escena? Claramente como vemos regresa solo, por lo que técnicamente parecería ser que nadie lo ayudó. Es decir, él solo logró recuperarse de la herida provocada por Sukuna anteriormente. No sé qué es lo que está pasando, pero claramente podemos ver que algo muy extraño está sucediendo con Itadori. Y está sacando el power-up del prota, prácticamente. Pero me encantó, o sea, de momento la llegada de Itadori es bastante impactante y eso me encanta. Y bueno, es que sí, la recuperación acelerada más el buff de poder que vamos a ver ahorita, la verdad es que nos hace sospechar que Itadori recibió un power-up. ¿Cómo podríamos justificar esto? Una de las opciones es que al liberarse de Sukuna, pues Itadori pueda liberar su verdadero potencial. Tal vez de alguna manera Sukuna lo estaba reteniendo o su cuerpo por contener a Sukuna realmente no podía sacar su potencial ofensivo. Pero en este caso, debido a que ya no tiene que preocuparse por retener el poder de Sukuna, ahora puede enfocarse en maximizar su propio poder. Y tal vez esto de mantener a Sukuna bajo su control realmente fue como un entrenamiento para Itadori. Y ahorita vamos a ver los resultados. La verdad es que creo que tal vez se va a explicar más adelante de dónde viene esta potenciación. Aunque bueno, también Sukuna va a estar nerfeado más adelante, ya veremos por qué. Entonces, creo que pasó un poco de ambos. Tanto Itadori se potenció de alguna forma como Sukuna se nerfeó, pero aún así las cosas están interesantes. De esta forma vemos cómo es que Sukuna se da cuenta de la presencia de Itadori, que como ya les dije había quedado impactado y no se había movido al menos hasta ahora. Solamente estaba viendo la terrible escena de Sukuna destrozando a sus compañeros. Pero bueno, este se da cuenta de la presencia de Itadori y le grita, ¿Aún estás vivo, mocoso? Claramente sorprendiéndose debido a que Itadori sobrevivió a esa herida de gravedad. De esta forma es como finalmente Itadori salta al edificio en donde se encontraba Sukuna y vemos que su poder realmente ha crecido mucho debido a que el edificio prácticamente se destruye cuando este salta sobre él. Además de que podemos ver la increíble furia que este siente ante la situación y el cómo Sukuna se ha aprovechado de todo, gritando fuertemente su nombre. ¡Tráiganme a Thanos! De esta forma es como comienza un enfrentamiento entre ambos personajes en donde vemos que comienza a destruir prácticamente toda la colonia. Algo bastante interesante ya que de cierta forma vemos que Itadori ha adquirido un poder tan grande que realmente puede enfrentarse a lo devastador que Sukuna había estado demostrando ser hasta este punto. Y de hecho esto es algo bastante impresionante debido a que anteriormente habíamos visto cómo es que el ataque de Sukuna había prácticamente destrozado a Itadori y no había podido hacer nada contra este. Por lo que claramente el aumento de poder que tuvo es muy significativo ya que para este punto a pesar de que en un principio no pudo hacer prácticamente nada contra el ataque ahora a pesar de que también se encontró un poco devastado claramente ha regresado en sí pero también demuestra tener el poder suficiente para mantenerse en una pelea contra Sukuna y eso es muy resaltante. De esta manera mientras están peleando nos enfocamos en Sukuna quien parece estar notando algo extraño mencionando qué es ese poder Maldito Kenyaku siempre haces cosas espeluznantes Y bueno claramente esto está siendo un poco de referencia al por qué le está sucediendo algo extraño a Itadori y el claro ejemplo de que está muy relacionado con Kenyaku pero bien para eso ahora Bash nos hablará de qué es lo que está sucediendo Y bueno realmente no tengo la menor idea pero Claro Pero bueno hace referencia a Kenyaku porque básicamente Itadori es su hijo es su creación Él quiso hacer al recipiente perfecto para Sukuna y Sukuna se lo despreció y mira ahora los platos rotos que va a pagar por despreciar a Itadori Pero bueno sí Creo que en parte este poder que está desbordando Itadori viene conectado a Kenyaku ya que este es su madre o algo así Sabemos que Itadori técnicamente es un útero maldito es una combinación de humano y maldición Entonces no sé qué cosas podrán venir por ahí de su origen pero yo creo que poco a poco se nos va a explicar esta potenciación por parte de Itadori y la verdad es que la furia que siente él el rostro cuando ataca es totalmente brutal se ve como una bestia totalmente De hecho posterior a esto ya tenemos un pequeño diálogo entre Itadori y Sukuna donde Itadori le reclama por qué las maldiciones tienen que traer tanta miseria hacia los humanos a lo que Sukuna le pregunta por qué los humanos tienen que ser tan débiles y por qué tienen que aferrarse tanto a la vida Es por eso que a final de cuentas las maldiciones se aprovechan de los seres más débiles que son los humanos y les traen toda esta miseria a lo que Itadori le responde a Sukuna que lo va a dejar probar un poco de esa miseria y bueno observamos que Itadori se ve muy retador ante Sukuna y de hecho hay un combate bastante bueno entre ambos demostrando como ya lo habíamos mencionado el potencial que tiene Itadori actualmente y cómo puede seguir el paso a Sukuna lo cual es impresionante hasta que llega un momento en que vemos que la situación empieza a complicarse para Itadori ya que Sukuna comienza a usar su propia técnica maldita esta de los cortes para pues directamente lanzar cortes contra Itadori y así acabar con él directamente de primera instancia parecería que Itadori está a punto de caer ya que vemos como los cortes impactan directamente en su cuerpo pero posteriormente se nos muestra que al parecer Itadori puede seguir avanzando y ha soportado todos y cada uno de los cortes la verdad es que hay una viñeta hay una viñeta que es simplemente perfecta de un Itadori desangrándose pero a pesar de todo sigue avanzando hacia Megumi o Sukuna la verdad es que sin duda alguna este era el protagonismo que quería ver para nuestro prota y Itadori está demostrando su potencial de esta forma observamos como Sukuna empieza a preocuparse ya que dice que al parecer Itadori de repente se ha hecho más duro del normal ya que él esperaría a poder cortar a Itadori sin ningún problema pero este está resistiendo cada uno de los ataques además de que también comienza a percatarse de que al parecer en el cuerpo de Megumi no puede producir tanta energía maldita como si lo hacía en el de Itadori la verdad no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes exactamente esa es una lección para Sukuna y bueno posterior a esto observamos que al parecer incluso Sukuna comienza a paralizarse ya que se nos dice que Megumi desde el interior está también peleando en contra de Sukuna por lo que en ese momento de parálisis aprovecha Itadori para darle un golpe directo a Sukuna en una escena que es sencillamente espectacular la verdad es que qué capítulo más tremendo se nos acaba de mostrar y bueno como ya lo había mencionado la pelea se está poniendo pareja en cierta medida debido a esto a que Itadori fue bufeado y Megumi o Sukuna están siendo nerfeados así que así las cosas tienen un poco más de sentido y bueno qué podemos decir de todo esto la verdad es que el power up de Itadori me encanta como dije tal vez el hecho de ya no tener la carga de contener a Sukuna pudo haber desbloqueado su verdadero poder entonces vamos a ver cuál es el límite de Itadori y si sí podemos llegar a ver su técnica maldita cosa que me encantaría ahora las cosas se ven mucho más probables y por otro lado qué es lo que va a pasar con Sukuna yo creo que las probabilidades de que Sukuna se libere del cuerpo de Megumi podrían empezar a aumentar ya que sabemos que al parecer Megumi no está haciendo un buen recipiente para Sukuna y se está logrando oponer a él de hecho Sukuna en su momento ya había dicho que la razón por la que no tomaba el cuerpo de Megumi en anteriores ocasiones era porque Megumi se podía resistir entonces esperó a que Megumi estuviera debilitado mentalmente como cuando su hermana fue poseída para tomar su cuerpo pero al parecer Megumi a pesar de todo está logrando oponerse a Sukuna desde adentro cosa que le va a complicar muchísimo las cosas a Sukuna y yo creo que a final de cuentas va a tener que recurrir a un plan B una de las teorías es que él logre invocarse a sí mismo gracias a la técnica maldita de Megumi y creo que a final de cuentas esta podría ser la decisión final de Sukuna ya que Megumi no le sirve mucho como recipiente o por ahora está demostrando que no va a ser así aunque bueno las cosas se le van a complicar yo creo que en próximos episodios podríamos ver ya la salida de los Shikigamis gracias a la técnica maldita de Megumi para que le ayuden un poco a Sukuna y por otro lado pues no sé esta batalla se me está haciendo brutal vamos a ver si más personajes entran pero yo creo que Sukuna no se puede ir así yo quiero ver a Sukuna en su máximo potencial de hecho algo que me parece interesante es el hecho de que realmente Itadori a pesar de que en este punto está enfrentando a Sukuna realmente no parece tener un plan tampoco parece estar actuando con mucha cautela al menos sabiendo que Sukuna está dominando a Megumi porque claramente en este punto no es como que pueda acabar simplemente con Sukuna y ya ya que está lastimando a Megumi pero bueno tampoco es que se le pueda pedir mucho o sea es una situación bastante difícil de manejar y en este punto está haciendo lo que puede con lo que tiene que la verdad fue sorprendente lo que tiene yo esperaba no esperaba tanto tan rápido el plan de Itadori es uno que aplica prácticamente en todas sus batallas es pegarle a su enemigo puñetazos hasta que hasta que se rinda hasta que Sukuna diga no porque también es cierto o sea si Itadori lleva límite de la situación Sukuna no va a querer morir en el cuerpo de Megumi entonces pues pero no sé si él se puede salir nada más así o sea ya al tomar el recipiente también no sé si Sukuna puede librarse tal como quiera por ejemplo está la teoría esta de que si podría llegar a invocarse a sí mismo gracias a la técnica de 10 sombras creo que ese podría ser el mejor camino pero a final de cuentas yo creo que sí no se va a poder mantener en el cuerpo de Megumi por mucho tiempo además de que todavía rezamos por la llegada de Novara y que empiece a golpear a Sukuna también eso sería brutal imagínate el trío o sea Megumi desde adentro Novara con su técnica vudú también atacando a Sukuna e Itadori desde afuera sería fantástico la verdad de este momento pero bueno chicos la verdad es que capitulazo el que se nos viene ya cuando tengamos el capítulo completo estaremos analizando como siempre así que déjenos sus opiniones y teorías en los comentarios que esto está brutal así que recuerden que si les gustó este video dejen su like y suscríbanse si no lo están para continuar viendo videos como este y claramente la review del manga cuando este esté completamente disponible y ahora sí recuerden que también pueden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de los spoilers o bien tal vez no les gusten los spoilers si ustedes quieran spoilerlos eso también es válido y ahora sin nada más por añadir bye bye adiós chau Gracias por ver el video.